La luna Cuando tú no estás aquí Cómo pesa la noche en mi cama Si me acuerdo de ti Hay que ver cómo duelen mis venas El amor que te di El sabor de mis últimas venas Qué pena para ti No te olvides de mí Hay que ver cómo mata el dolor El frío y el calor Cómo sabe de ingrato el sabor del amor No te olvides de mí Amargan los besos que al final me perdí Cómo matan aquellos recuerdos Que se acuerdan de ti No te olvides de mí 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 La Luna La Luna No te olvides de aquí Hay que ver cómo mata el dolor El frío y el calor Como sabe de ingrato el sabor Del amor El frío y el calor El frío y el calor El frío y el calor